Madonna habría dado un nuevo paso más en su vida. A sus 63 años habría decidido romper con su novio, un bailarín de 28 años al que conoció en su grita Rebel Heart de 2019. Alamalic Williams, era el artista que trabajó con la cantante desde el 2015, y de ese modo fue ganándose su estima para convertirse en su pareja oficial cuatro años después. Allá por 2019. En el ámbito sentimental no todo ha ido tan bien, y lo que parecía un romance firme, y seguro a estas alturas para la cantante ha llegado a su fin. Así lo ha confirmado De San, relacionando esta ruptura con la ajetreada vida social y profesional del artista. Ambos se llevan 35 años de margen. Pero después de tres años decidieron poner punto final a su historia y hacer vidas separadas, aunque guardándose el mismo respeto que siempre se han tenido. Pero separados ahora mismo. Con distancias. Madonna se ha lanzado a una vida social ocupada, y ha estado viendo a sus amigos y familiares después de la separación. Tiene una agenda apretada y está trabajando en su próxima película biográfica, nueva música y cuidando a su familia. Desvelaba una fuente cercana a Madonna para De San. De hecho el rumor ya estaba en la calle. Porque desde hace tiempo no se había dado ni una sola aparición pública. En concreto, desde enero. Eso sí, los amigos de ambos han asegurado que decidieron separarse de manera amistosa, por lo que probablemente sigan manteniendo una estrecha relación. La última relación conocida de la cantante fue con Guy Ritchie hasta su divorcio en 2008. Gracias. atan Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.